esto se fue el duro el yeso así a la ciudad se fue hey que tal gente hago acá una pausa para decirles que no hay excusa de porque duramos 3 semanas sin subir videos solo no queríamos subir videos y no subimos videos, nada los invito a que se suscriban al otro canal que vamos a subir un contenido bien chévere ahí, así que denle para allá así que no hay excusa, solo 3 semanas sin video y estamos por aquí que venimos a romper nuevamente así que denle por allá y vamos a meter manos preguntaron por el pony aquí lo tenemos en el VIP y el ave vañándose por ahí hoy el pony está en el VIP nada más porque preguntaron por ti así que deja tu chapita ahí ya hoy no fui nada de la grada ya está contento está contento, míralo ahí que lo que es mi gente hoy vamos a volar a mi gente chichihua estamos aquí ruling después de 3 semanas a ver la zona va hasta de Jason estamos por aquí mi gente lo va a verse ya está el Dani vamos a subir la chichihua en un rato vamos a parando que va a hacer el sol más dos reales arete le consiguió miren lo de esto dos reales arete no sé qué hay que decir para que vean que la chichihua también es real es un aburto, ella hace su diligencia dos aburto, es lo que vamos para arriba ya vamos a volar vamos a volar no porque son las dos loco la quiere volar ya bueno mi gente llevamos para arriba a volar la chichihua hoy pues nada hoy estamos por aquí volando la toque tenemos ya Daniel se subió por allá vamos a volar la corazonada y la amarilla una amarilla que hizo Daniel usted no la vean Víctor pero la volamos y la corazonada ya tiene 12 guisos míralo por aquí ahora vamos a darle para arriba a volar un rato a chichihua loco loco Daniel después de dos de tres épicas semanas sin vídeo ahí y no podemos dejar pasar al poni que hoy lo tenemos mi gente en el área VIP que preguntaron por él así que nada vamos a darle para allá en alta a volar la dos chichihua así que yo me voy a subir ahora y vamos a ver cómo está eso por ahí como está Jason la embucadera de Guayao tiene la asiática yeah miren esto vino de allá ella se después ya me voy allá es la forma de la perita alquiler dámelo a Jason es afitanista nmírala pero miren 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 ¿qué es Jason? pa mí que eso no está grabando Allá Este tipo está quedando calvo ahí Mira ahí Ay mi madre Le están quemando la popolita Está cigano, está cigano, está cigano, está cigano Mira este comiendo guasaca con gusano ahí Es a mí que me importa Y ese es el vaina, míralo ahí Dame, déjame ver si tiene gusano en el hablador Pero te lo está comiendo Es una grasadita con guasaca Ve, 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 pechátela Bueno, Neito está volando la delpa, a ver si se la mandamos al menorcito Y ya nosotros vamos a volarla Ustedes ya no vieron cuando la volamos el otro día Así que este es el segundo vuelo de esta amarilla Se vuela bacanísima Bueno, esta se va con dos aritos y de todos para arriba Se fue Ay Mira, fresco Se le cae hielo arito No, mira tú estás los cuáces de Chihuaten alta, eh, vi Oye Oye Mira, mira, leche, mira Leche Mira los Richard Miley, mira los Richard Miley como le brillan Eso Richard Miley, esa chichigua Si tiene culo grande no hay frita La chichigua está de lado, pero por eso no hemos podido volar la chichigua Bueno Vamos a ver, que ahora llegó el maestro Jayce Vamos a ir al final Vamos a ir a la clase Por eso no vamos a ir a los maestro Ya se lo senté Por eso no vamos a ir a la maestro Jalate, jalate A para allá, abre Dios, que se caja ahí No, 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 no Toma, a ver, vuela la corazonada, jala así Toma, vuela la corazonada Abre ahí ¿Lo amarraste? Ajá Acuérdate que ya esta está De rediseñar Gente, viene la corazonada con dos seguizos Con dos seguizos Y va a volar otra vez ¿Qué tiene la cola? Ok, se fue Está para allá la brisa Ve donde está la brisa La brisa está así Sí, mira como está volando esa, mira Ya tú sabes Que ridículo Le daba a ver, yo la vuelo desde aquí Mira como se pusieron lados Cambio de papel Toma Toma, Daniel Toma 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 pero eso porque tiene un seguizo me loco esa pelea más que tú tú no creo que tú en tu vida no ganamos pero mira mira esa zona es una temporada de una temporada ahora también en el tipo de los mameyes volando la chichigua no vuelto ya no vuelto con su richard mil en la enganchada pero allá mira está mandando él está decidido El me lo enreda, ahí está así y ya, oye, yo quiero dejarlo Míralo allá Le voy para abajo, mero Ay, mero, ay, mero, ay, mero ¿Quieres enredármelo? Ay, mero Jason, deja que rígale, hijito Diablo, ya dejaste que se saliera Yo me chancie, yo me chancie He chancieado, mi loco Tú no sabes si ahora yo se la mando y me la quemo a mí Cuenta ahí que estoy chancieando ¿Se la va a mandar? Que están llegando los componentes Ay, Dios mío ¿Quién es tan negra, mi loco? No, no es el secundario de la saga No, yo, 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 yo está ahí ya Eso es que él está todo Hablo, mi loco, ¿eh? Es que no, es que no ¿Cómo que no se la mandó? ¿Este qué? ¿Este qué? ¿Este qué? Él la estaba mandando Porque tú estás durando Una hora ahí, mi loco Ya Ya ¿Ya? Ah, pero tú te la va al diablo Este es el diablo para allá, ¿eh? No, para mí que le hagas chichigua Que él y yo le tienen una vainita, ¿viste? ¿Le dieron un truco más... ¿Un truco más vaina? ¿Eh? ¿Le dieron un truco más vaina? ¿Cómo hay un truco más vaina? ¿Un truco por hecha carnal, tú sabes, pa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero eso viene ahí ¿Qué pasa, yo? ¿Qué pasa? Primo, que ahí es el jocito Que cuando viene ahí está... ... ... ... ... ... ... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ya, vacuna! ¡Ya! 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 Y llegó Andera ¡Claro! 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 Bueno, y anunciamos con este último guiso, el retiro ¿Cuánto tiene? El retiro de la corazonada Trece guisos Trece guisos Trece guisos Todo ganado Quemado El más épico fue el delgado, que casi, casi... Lo que le hemos hecho fue la cola ... ... ... ¿Qué usted dice? ¿Qué usted dice? Una entrevistica al pan ¡Ay! Ya que volvemos otra vez Jason Dura Hay que darle su... Pero mira la cámara, mira la cámara Mira la cámara Mira donde llegó otro copo por él ¡Llego el otro! No, eso fue la... ... ... ... ... ... ... Eso se fue El duro es Jason Aquí Hay que darle su real de respeto Eso Tienes que meterlo en el baile En el litro Es que El duro es Jason Aquí Hay que darle su real de respeto Ya tú sabes Y la vieja Vamos a echar a la historia Ahora con esta negrita Y la retiramos de lo que la corazonaba La vamos a poner allá Allá Hay que... Hay que... Hay que enmarcarla Hay que enmarcarla Espérate, no está amarrada Con la suerte que no está amarrada No está amarrada Ah, no está amarrada No, bueno que... Ahora le damos la vida a esta negrita Con la suerte que se vaya Bueno la negrita dándole una nueva vida Con una... No, más lejos, más lejos, más lejos Ahí, 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 ahí Ya Nueva vida la negrita ¿Qué es lo que? Llegar los monches Ya Le tengo primero ir a la cola de la bomba Pero subió de gante ¿Eh? Ay, se expandió Ay, ya subió, ya subió Ya subió Miren la negrita ahí Con la cola de la bomba Con la cola Ahora aparece una nueva chichigua Una nueva chichigua Una nueva chichigua Una nueva chichigua En la de la gigante ¿Eh? ¿Eh? Ahí está el negrito volando la negra Que lo llevábamos Estábamos de puta niña Pero mira la negrita No bulto Ella está ahí arriba Ahí está el menorcito Pero lo que Ya Ahí está el menorcito Pero lo que Ya 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 Ahí 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 Hay que dejarla tranquila Ya Y Cualquiera que la ve piensa con esa vez que una va yota Ahí Cualquiera que la ve piensa con una chichibua Ahí Una venda negrita Ahí Se enterró Uep Subió otra vez Pam ¿Estás preparada para el guiso? No bulto Paraela Paraela por lo menos lo que tienen que hacer es hacer el ahorro si es que puede